Música AgroSavia y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia presentan El ciclo de vida y el reconocimiento del daño del picudo de la semilla de aguacate eilipus trifasiatus. Música Entre las mayores limitantes para el comercio mundial del aguacate para exportación, se incluyen las medidas fitosanitarias que tienen los países importadores de aguacate. Una de estas plagas de control oficial e importancia cuarentenaria es el picudo de la semilla del aguacate eilipus trifasiatus. Música Los adultos de eilipus trifasiatus son picudos de 10 a 16 milímetros de longitud, que se caracterizan por presentar en los élitros o primer par de alas endurecidas, dos pares de manchas de forma irregular de color marrón claro y un par de manchas de iguales características que cubren la mayor parte del tórax. En general, los adultos se alimentan de hojas y ramas terminales ocasionando lesiones en estas estructuras. Los síntomas se reconocen por la presencia de agujeros irregulares en hojas y laceraciones en tallos no lignificados. Cuando son jóvenes, los adultos de eilipus trifasiatus prefieren alimentarse de follaje, mientras que los de edad avanzada consumen la corteza de ramas no lignificadas. Daños severos en estas estructuras ocasionan defoliación en ramas afectadas. Música Los huevos tienen forma ovalada y un corión o membrana exterior reticulada. Mide en promedio 1,06 milímetros de largo y 0,74 milímetros de ancho. El color de los huevos cambia con el desarrollo y proceso de maduración. Al inicio presentan una coloración blanca y a medida que se desarrolla el embrión, cambia de coloración. De amarillo claro a marrón claro antes de la emergencia de la larva. El periodo de incubación promedio de los huevos es de seis días. Música Los estados larvales de eilipus trifasiatus presentan una duración promedio de 40 días. Tanto larvas de primer instar como las del último se caracterizan por presentar cabeza bien desarrollada y cuerpo en forma de C. Música Las larvas jóvenes presentan una coloración blanca translúcida adquiriendo posteriormente tonalidades blanco opaco en edades avanzadas. Son ápodas o sin patas verdaderas. Música Las larvas que emergen barrenan el fruto hasta llegar a la semilla, de la cual se alimentan para completar su ciclo de vida y pasar al estado de pupa. En el estado larval de eilipus trifasiatus se presenta canibalismo. Sin embargo, en semillas de aguacates criollos es posible encontrar más de dos larvas por cotiledón. Una vez se cumple el estado larval se inicia el desarrollo de la pupa, en el cual son visibles todas las partes del cuerpo. El estado de pupa dura en promedio 16 días y mide en promedio 17 milímetros de longitud. En el interior de la semilla ocurre todo el desarrollo del estado de pupa, siendo de color blanco al inicio de la fase y a medida que madura adquiere tonalidades más oscuras. El ciclo de vida de eilipus trifasiatus sobre semillas de aguacates criollos como fuente de alimentación fue de 62 días, desde la postura del huevo hasta la emergencia del adulto. Música El daño que ocasiona eilipus trifasiatus está relacionado con el desarrollo de sus estados biológicos y la disponibilidad de frutos de aguacate, preferiblemente de genotipos criollos. Música La hembra realiza dos tipos de daño asociados a la alimentación y oviposición, que en general se reconocen por raspaduras superficiales y de forma irregular. El daño de alimentación al cicatrizar adquiere una coloración marrón claro. Durante la oviposición, la hembra hace una perforación superficial donde deposita entre uno y dos huevos. La perforación que contiene las posturas es cubierta con una especie de pasta de consistencia suave al tacto, elaborada por la hembra a partir de residuos extraídos del fruto, que adquiere la apariencia de una delgada costra de color verde oscuro al inicio de su formación y marrón oscuro en su etapa final. Las larvas que emergen barrenan la pulpa dejando una especie de túnel de color marrón claro que contrasta con el verde de la pulpa. Ya en el interior de las semillas forman galerías, las cuales van sellando con sus excretas. Finalmente, para salir de la semilla y el fruto, el adulto realiza con sus mandíbulas una abertura circular. En árboles de aguacates de genotipos criollos, los hábitos de alimentación del picudo producen daños en hojas, brotes, corteza de los tallos tiernos y frutos. Agrosavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Colombia, potencia de la vida.